SIEMBRA TV Cosechando Televisión de Calidad Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la acepción actualidad entre líneas. Cristian Rodríguez y un servidor Rafael Martínez para comentar los sucesos que han estado ocurriendo y que se han convertido en temas de opinión pública nacional. Bienvenido Cristian. Así es Rafael Martínez, un placer compartir con usted asumiendo la responsabilidad en este espacio Resumen Cibao y la acepción actualidad entre líneas para mantener informado a la gente que nos sigue a nosotros a través de diferentes plataformas de redes sociales y de manera específica en el canal SIEMBRA TV Bien, el fin de semana estuvo cargado de hechos lamentables comenzando desde el pasado viernes donde un poderoso tornado acompañado de descarga eléctrica afectó grandes plantaciones de plátanos en el triángulo bananero que comprende entre Villatapia, Cayetano Hermosén, la vega, la suba, ese sector, la suba, el distrito municipal Juan Rodríguez y grandes plantaciones de plátanos del municipio de Cayetano Hermosén. Ante este desastre natural, las autoridades encabezadas por el ministro de Agricultura Limber Cruz y el ministro administrativo de la presidencia Igor González, así como también las autoridades de la provincia de la provincia de Hermanas Miraval, hicieron un recorrido por distintos sectores afectados del municipio de Villatapia y hicieron las evaluaciones de rigor para cuantificar los daños y a través del ministerio administrativo de la presidencia buscarle solución y dar respuesta a las personas, a los productores que algunas perdieron el techo de la vivienda otros perdieron sus parcelas sembradas de plátanos y también afectó plantaciones de yuca, que la yuca se queda enterrada pero solamente hay que ver, ustedes ven en pantalla, los daños que ha provocado este poderoso tornado que afectó grandes plantaciones del triángulo Villatapia, Cayetano Hermosén, la vega Bueno, en esa evaluación y recorrido que hizo el ministro de Agricultura Limber Cruz lo acompañaron como acaba de exponer Rafael Martínez autoridades locales de Villatapia, de la provincia de Hermanas Miraval y también participaron algunas autoridades de la provincia de España Limber Cruz se mostró un poco triste, golpeado con ese daño que le hizo esa tormenta eléctrica y los aguaceros constantes del fin de semana en ese triángulo de los pueblos de la región del Cibao pero inmediatamente fue cuestionado por los periodistas, por Antena 7, él en Televisión él manifestó que va a reponer con ayuda del gobierno central y con recursos para ese tipo de catástrofes que se pueden producir con los fenómenos naturales en cualquier punto de la geografía nacional lo que tiene que ver con la replantación de las plantas de plátanos, las yucas y otros rubros del sector agrícola que fueron afectados en una inesperada tormenta eléctrica que hizo daño profundo en diferentes puntos de la región del Cibao Para esos fines, todos los organismos que tienen que ver con el Gabinete Social de la Presidencia de la República llámese INVI, llámese el Plan Social de la Presidencia, entre otros organismos se dirigieron hacia esas zonas aledañas, a esas zonas afectadas y comenzaron a buscarle o dar una respuesta directa a esas familias, a esos productores déjame decirte Cristian que el Estado Dominicano ha creado un fondo, tiene un fondo especial para esos fines y que esos fondos fueron disponibles en los pasados gobiernos del PLD En la pandemia también del COVID Sí, hay una cuenta especial para dar respuesta a ese tipo de problemática que son inesperadas y que el Estado tiene inmediatamente que responder ante este tipo de eventos naturales y por eso los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana crearon un fondo especial para que la población tenga eso pendiente La crisis del sistema energético de la República Dominicana se está incrementando en los últimos días con las tormentas que se han producido en diferentes puntos del país pero los habitantes de la región del Cibao de manera específica están recibiendo apagones constantes cada 20 minutos y 3 horas de apagones que las autoridades de las empresas de energía eléctrica no han dado respuesta Muchos sectores plantean que esa empresa está en decadencia, en un desastre total y que no tiene las condiciones de dar respuesta a los consumidores de energía en la República Dominicana Indiscutiblemente, esa empresa está imbuida en un proceso de debutamiento profundo por el mal manejo del negocio de la energía eléctrica en nuestro país Nosotros perfectamente entendemos que esa tormenta eléctrica provocó daños en el sistema, en el tendido eléctrico y que colapsó, quemó transformadores pero lo que nosotros como periodistas criticamos es de que no hay comunicación La empresa distribuidora de energía del norte, EDENorte tiene que explicar a la población que es lo que pasa con relación a los continuos apagones que genera, generado en gran parte por esa problemática ese fenómeno atmosférico pero la empresa parece que no tiene departamento de relaciones públicas ni de comunicaciones que no le comunica al pueblo, que es lo que pasa Oye, el pasado viernes en la oficina del canal Siembra TV se registraron 27 interrupciones eléctricas Oye, han colapsado parte de las computadoras y eso desde que se producen este tipo de interrupciones afecta de manera considerable los equipos que son electrónicos pero la empresa distribuidora del norte no da una explicación pero para el colmo algunos bocingleros que defienden las redes sociales al gobierno e inmediatamente comienzan a criticar sufriendo ellos también la consecuencia de los apagones entonces usted no puede justificar de que hayan apagones y decir que en los pasados gobiernos yo no, por ejemplo, nosotros no hablábamos de eso cuando usted ni siquiera se preocupa por investigar a ver si hablábamos o no entonces es una irresponsabilidad de esos bocingleros del gobierno que se disfrazan y hacen comentarios en contra de una opinión que hace un periodista entonces ustedes inmediatamente rebaten informaciones y quieren pintar la cosa de otro color pero cuando uno le toca la música que le gusta a sus oídos entonces ahí ni siquiera opina ni siquiera opina disfruta de la música suave solamente le gusta le gusta escuchar la música que le interesa pero cuando un periodista serio trata de criticar algunas opciones de funcionarios del gobierno entonces salen en defensa salen en defensa del gobierno por ejemplo ahí tenemos a un ex regidor que todo el mundo lo conoce que hizo toda clase de negocio incluso ese regidor que se llama Martín Cabreja a ese le llamaban la financiera la inmobiliaria que hacía todo tipo de negocio con solares del ayuntamiento cuando era regidor le llamaban el que tenía la inmobiliaria por la cantidad de de solares que consiguió a través del ayuntamiento entonces ahora se ha dedicado a ser contestatario de todo lo que uno publica le contesta sea teniendo el periodista o no la razón hasta un entornudo lo contesta cuando va en perjuicio de sus intenciones políticas entonces si no usted tiene que ser usted por ejemplo usted como ciudadano bueno él vive en Estados Unidos quizá no está sufriendo los apagones y no está sufriendo los embastes y de algunas cosas del gobierno la alza de los precios de la comida muchísimas cosas no está sufriendo porque vive fuera del país pero es reformista y el reformista se montó en el carro del triunfo de Luis Abinader así es en el pasado proceso en el pasado torneo electoral un sector de la iglesia católica envió a votar de manera directa por el candidato por uno de los candidatos opositores del partido de la fuerza del pueblo me refiero al candidato senador del distrito nacional Omar Fernández por la posición y cercanía por los valores que representa Omar Fernández y otro candidato de otro partido que estaba en defensa de la inviabilidad de la vida un derecho establecido en la constitución de la República Dominicana que otros candidatos no habían asumido el presidente Luis Abinader se vio acorralado con esa presión de algunos sectores del sector evangélico y católico de nuestro país ganó la elección a Abinader y se acercó esta semana está en Roma visitando al Papa y visitando al Papa para darle un cariñito y en esa visita fue su familia completa eso es una muestra de de contentataria a los sectores que mandaron a votar en contra del proyecto político que representa el gobierno central en su visita el presidente Luis Abinader le llevó un regalo especial al Papa un rosario del limar una piedra una piedra de color cielo denominada color cielo que se produce en la República Dominicana en algunos países del Caribe una piedra preciosa que nosotros consideramos que nuestro país debe de explotar esa importante herramienta ese mineral importante para explotar mercancía para para explotar prendas preciosas a nivel internacional pero en el caso de Luis Abinader que está hoy abrazando al Papa es una forma de congraciarse de acercarse y de pedirle perdón al sector católico de República Dominicana está haciendo como la perrita de María Ramos tira la piedra y esconde la mano entonces el presidente votó en la ONU en contra del pueblo judío si, si en contra de Israel entonces quien representa en la tierra a ese pueblo que fue elegido por Dios el Papa entonces estamos jugando la doble moral entonces usted recibió la presión de poderes de sectores poderosos sectores fácticos poderosos entonces usted recompensa y va al Vaticano a saludar y que el Papa Francisco los antiguo pero cometió el error presidente votó en las Naciones Unidas en la ONU en contra de un voto a favor del pueblo palestino pero en política oye aquí la práctica política lamentablemente se está degradando los sentimientos ideológicos se están se están yendo se le está yendo de la mano a muchos políticos dominicanos y no hay una una dirección una dirección que vaya en consonancia con los intereses del pueblo dominicano todo se compra todo tiene su valor la 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 información en este país tiene mercantil tiene su valor económico lamentablemente si vamos a hacer una pausa y luego continuamos con más temas de interés Atención ingenieros y compañías urbanizadoras Asfalto Colón con más de 25 años de experiencia ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado especialista en asfalto de calles aceras contenes parques encarches impermeabilizante de techo entre otros servicios estamos en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro dos y medio en Navarrete Santiago comuníquese con Tito Colón a los teléfonos ocho veintinueve siete nueve ocho treinta y ocho cincuenta y ocho veintinueve cinco veintinueve sesenta y tres sesenta y siete ya no son cosas del pasado ahora contamos con Asfalto Tito Colón un mensaje para ti y tu familia desde hace muchos años los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca como manda la ley y dicta nuestra conciencia cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno mientras el resto lo hace tu ayuntamiento jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos seamos el ejemplo que todos admiren Moca modelo nacional Moca este todos ayuda Miguel Guarocuya Cabral alcalde y yo Fernando Moronta el que te enseñó a prepreprepreprender radio tu ruta dale tiempo los que no lo han hecho todavía tome la iniciativa de el desmonte de la propaganda política en todos los territorios del país así llamamos a todos los candidatos de todos los niveles si alguno se resistiere o no lo hiciere por omisión entonces el alcalde que corresponda a ese territorio está en el deber de proceder a desmontar esta propaganda iniciamos en coordinación con ayuntamientos y distritos este esfuerzo de devolver la normalidad y de descontaminarla de esa carnavalesca propaganda política que como refería Kelvin de manera bastante abusiva fue colocada por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción Horizonte Agrícola orientando y educando al productor dominicano Canobi alimenta el amor de tu mascota Del 30 de mayo al 7 de junio disfruta de la espiritualidad y el gozo que se vive en las fiestas patronales del Sagrado Corazón de Jesús Moca participa con tu familia de la Santa Misa a las 7 de la noche y luego de las presentaciones artísticas en la plazoleta Don Bosco deja que el corazón de Jesús late en ti en tus fiestas patronales 2024 del 30 de mayo al 7 de junio que no te la cuenten tendremos venta de diversos productos a precios especiales cada día más información en Instagram y Facebook Jesús late en ti Moca bien nosotros continuamos con el desarrollo de este programa actualidad entre líneas Cristian yo a veces me siento preocupado ante la actitud de los jóvenes los jóvenes están en una onda muy distintas aquellos tiempos cuando nosotros nos criamos que era eran actividades sanas de recreo sano sano ambiente se iba a la iglesia se disfrutaba de los campos los que vivían en la ciudad también tenían su diversión sana ahora los jóvenes se han metido a grupos de jugar de algunos juegos que para mi son santánicos hay muchos juegos santánicos que influyen directamente en la conciencia del joven digo este comentario a colación de que un joven conocido como Sebastián Castillo residente en Villadelia del municipio de Moca envió a través de las redes de la red social Tipto un mensaje Sebastián un estudiante del colegio Educare del centro integral Educare y este joven a través de esa red social envió un mensaje de que se siente mal porque fue parece que fue excluido de ese por su conducta entonces él mandó un mensaje diciendo que va a a colocar una bomba y que va a explotar el colegio el centro educativo esto aunque sea un juego aunque sea un experimento social como se ha dicho tiene que preocupar a las autoridades porque si no se le pone atención y que sea cierto y puede atentar contra la vida de muchos jóvenes a pesar de que aquí quizá un joven no puede tener un artefacto una bomba explosivo pero hay que tomar y poner atención las autoridades deben ponerle atención como lo han hecho por ejemplo le hicieron un allanamiento a la residencia de su madre en el residencial Villadelia la madre fue detenida no sé si fue puesta en libertad y las autoridades el ministerio público le solicitaron a la madre para que entregue a su hijo que se encuentra supuestamente en un centro clínico psiquiátrico eso es lo que se ha dicho con relación a este tema pero es preocupante es preocupante que este tipo de acciones este tipo de amenaza estén ocurriendo y cuando y cuando es en contra de un centro educativo donde hay niños hay niños y eso preocupa no solamente al centro educativo sino también a los a los padres que tienen estudiantes en educares bueno esta noticia alarmó a la sociedad mucana a toda la provincia de España y a diferentes medios a nivel nacional que nos llamaban para que buscáramos informaciones para que nos acercáramos a la fuente para construir una información veraz sobre ese acontecimiento que alarmó a la población mucana de hecho los padres amigos familiares de estudiantes de esa entidad de esa institución educativa fueron retirando de manera paulatina a los estudiantes por la alarma que se creó y fue una medida preventiva porque no se puede pasar desapercibido cualquier tipo de amenaza en nuestro país nosotros no tenemos la cultura de construir bombas de colocar bombas de estallar bombas de joven inmolarse de dirigente popular o lo que sea de inmolarse ante cualquier situación que esté dando en el país pero si la alarma surtió efecto y la dirección del colegio educares convocó para el día de hoy en la tardecita del día de hoy a los padres amigos del colegio educares de la ciudad de moca para informar realmente que pasó pero la medida de prevención que se llevaron a cabo fueron efectivas y fue lo que se debió hacer porque cualquier muchacho de esta generación la generación X y Z de nuestro país podría estar en condiciones de hacer una bomba ¿por qué? porque pueden buscar la facilidad que da la tecnología al internet pueden buscar los elementos las herramientas necesarias para construir una bomba no creo que exista esa posibilidad pero como está el mundo con las herramientas que dan en las manos en las palmas de la mano que tienen los jóvenes de esta generación cualquier cosa se puede dar en nuestro país bien pues pues entonces entrando el tema político tanto el partido el comité político del partido de la liberación dominicana como de la fuerza del pueblo los dos principales partidos que participaron en el pasado reciente del proceso electoral los dos principales partidos de oposición que quedaron en segundo y tercer lugar se reunieron en el caso del partido de la liberación dominicana se determinó de que no se quieren a danilo medina no 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 bueno que ellos tomaron la decisión de retirarse si si porque la base del partido incluso han señalado que danilo es uno de los principales culpables de que el pld esté hoy en la posición que está que es el fucu no que esté en la posición porque danilo primero lo que le hizo al expresidente leónel fernández y puso al penco por encima de todo a partir de ahí el pld comenzó en decadencia y el mal desempeño que desarrollaron los dirigentes los miembros del comité político en el pasado proceso electoral que ninguno de los miembros del comité político se vio con abel martínez recorriendo el país muy pocos entonces ante esa situación el comité político ha decidido de que ni ni el secretario general Charlie Mariotti ni el presidente del partido sigan y que hay que dar cara nueva cara joven para enrumbar al pld por otro camino por otro camino yo creo que es necesario es necesario abrir un debate ahora con los principales partidos de oposición para que se produzcan los cambios necesarios los cambios generacionales en esos partidos que todavía están llenos están siendo dirigidos por dinosaurios de aquella época entonces hay que darle la oportunidad a la juventud que tiene otra visión tiene más visión de futuro así mismo ocurre con el partido fuerza del pueblo aunque el partido fuerza del pueblo es una organización nueva que apenas ha tenido como partido fuerza del pueblo ha tenido dos procesos y los dos procesos que tiene han sido en crecimiento en crecimiento y todavía sigue creciendo en el caso de la fuerza del pueblo el el miembro del comité le llaman comité político o la dirección la dirección política el pasado al pasado procurador general de la república Radamés Jiménez quien es de la dirección política de la fuerza del pueblo un cuestionamiento que le hizo un periodista dice que denunció que todo el mundo lo sabe que el gobierno utilizó los recursos para comprar para comprar voluntades y eso todo el mundo lo sabe y ha estado ha sido un tema de los principales en el pasado proceso electoral bueno indiscutiblemente fue una buena decisión del partido liberación dominicana y el partido la fuerza del pueblo de reunirse con la cúpula diligencial de ambas entidades políticas los miembros del comité político a la salida en su gran mayoría los jóvenes plantearon de manera humilde la necesidad de una transformación al interno de esa entidad política y que ese 10% del PLD no es el punto de partida hacia la tumba de esa entidad política que tienen como propósito la reorganización la reintegración de los dirigentes de los comités intermedio y de base de los miembros del comité político y comité central del partido de liberación dominicana para convocar de nuevo a una asombrea indiscutiblemente tendría que adelantar ese tipo de actividades que ellos realizan que tenían pautada para el año 2025 que es el encuentro nacional de los partidos políticos para hacer una evaluación a nivel general de la situación interna y los cambios profundos que se deben de hacer en esa entidad política hay sectores que han estado opinando la posibilidad de que la vida sea rehabilitado para el 2028 y nosotros consideramos que es una propuesta absurda de quien está soñando con esa posibilidad que debe de quedarse fuera de esos propósitos y quedarse como asesor del partido de liberación dominicana porque hay muchos jóvenes con talento que tienen posibilidades de competir dentro de esa entidad política el propósito el objetivo esencial es la reorganización interna y volver del partido de liberación dominicana a formar núcleos de trabajo sectoriales a nivel nacional para de una forma u otra jugar un papel muy importante en la oposición al gobierno del partido revolucionario moderno lo mismo debe hacer el partido de la fuerza del pueblo que nosotros consideramos a Martín no le gusta mi propuesta mi inquietud que también Leonel Fernández es presidente de la república y pasado competidor como candidato de esta entidad política debe de retirarse y dar pasos a dirigentes jóvenes ya muchos sectores importantes la población al grito en la república dominicana está definiendo cuál será la boleta para el año 2028 que no es un tema tan importante ahora mismo pero los partidos políticos saben y reconocen de que los dirigentes tienden a fortalecerse tienden a visualizarse para un periodo determinado y yo soy lo que me sumo de que Omar Fernández va a competir con David Collado en el año 2028 en nuestro país bien pues nosotros le agradecemos la atención prestada y le vamos a pedir que sigan en sintonía con el programa Siembra TV yo me gustaría que nuestro productor Henry Mercado me pase esa esa ese paquete de cigarros Doña Agueda para que usted vea la calidad que nosotros presentamos y usted lo puede buscar en nuestros cigarros Doña Agueda en distintos establecimientos comerciales de la región Santo Domingo y el país aquí tenemos cigarros Doña Agueda una fumada premium para usted adquirir un mazo de 10 o una caja de cigarros Doña Agueda usted puede llamar al teléfono 809 578 o 829 529 6367 829 529 6367 en la vía de comunicación para usted pedir ese importante y agradable cigarro Doña Agueda bueno pues muchísimas gracias por la atención prestada nosotros continuamos con el desarrollo de la programación de Siembra TV de Siembra TV